Dime, si estás pensando en mí cuando estás con él Se han llevado puesto eso que te regalé Yo en realidad quiero que te vaya bien Solo quiero saber Si tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Había ratos malos pero menos que buenos Siempre llega la calma después de los truenos En esto del amor no se conocen los frenos Tú eres callejera pero ese es mi terreno Y peligrosa pero yo no te temo Estábamos en el barrio perdidos como Nemo Y nos envolvimos con problemas ajedos Vamos a la playa a fumar un brones en la orilla Una botella de hernón y un cuarto de pastilla Mi mejor sueño sin ti es un pesadilla Yo resto a tu doctor y ese esforo mi capilla Encerra mi mente y perdí la única salida No soy bipolar pero tengo que fumar pa' aguantar la vida Muchas putas se aprovechan solo tú me cuidas Una tirita pa' mi herida Baby tú eres luz en la oscuridad